Javier Macherano, el hombre del mundial para la selección argentina, por lo menos para mi gusto, sigue recibiendo distinciones. Hoy elogió a Alejandro Sabela, dijo que Sabela fue el técnico más importante que tuvo él en la selección y como decíamos, sigue recibiendo premios. Ella se tapa los oídos, los gritos la aturden. Algún día, ella tomará dimensión de lo que su papá generó en su pueblo, en su país, en el corazón de todos. Lloró de emoción en la victoria. Se mantuvo de pie en la derrota. El ADN de Javier Macherano, desde siempre. Sí, es muy sensible, Javier es sensible y muy callado, no es de hablar mucho. A lo mejor ahí en la cancha, sí, con los compañeros, pero fue siempre más tirando a tímido. Rubén, 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 Rubén Macherano, un fenómeno. Upa, cuidado que se toca la parte posterior, pero la armó Bárbara. Lo de Macherano, el cruce de Macherano, vale, vale un montón, señores. El momento ese que sacó la pelota, estábamos todos, los tres acá, porque estábamos con un amigo y era, porque yo le pido a él, hace Javi, vamos Javi, vamos Javi, continuamente, hablo como si él me escuchara. Hay muchos chicos que nos miran a través de la televisión y sobre todo tenemos que ser conscientes de eso, y creo que le hemos dado un buen ejemplo. Ejemplo, ejemplo, emblema, héroe, Javier Macherano fue el alma de un equipo, la bandera de un sueño. Por eso esta bienvenida, este reconocimiento, estos gritos, por eso, con los años, esta chiquita sabrá que su papá, alguna vez, provocó tanto orgullo que aturdía. ¡Macherano! 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 ¡Emociona, Macherano! ¡Emociona, Macherano! ¡Por toda la cancha!